Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día miércoles 4 de marzo de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.11.83, otra vez con tendencia alcista. El gráfico de 4 horas y objetivos en los máximos el día martes en 1.12.10, le sigue 1.12.40 y 1.12.70, a la baja 1.11.35, 1.11.05, 1.10.70, en verdad 1.11.65. Es el primer soporte que estaba ligeramente oculto por el precio. Los indicadores marcan una sobrecompra del INDEL euro en las últimas horas con una pérdida de velocidad que se manifiesta en esta lateralización del precio de las últimas 48 horas en verdad, pero que había tomado un fuerte impulso alcista luego del recorte de tipos de interés de la FED del día martes. Por eso es probable que podamos ver una caída del euro en las próximas horas, sobre todo al quiebre de 1.11.30, en cuyo caso podría ocultar nuevamente la zona de 1.11 sin demasiadas dificultades. En tanto, la libra estandina cotiza 1.27.91, una tendencia que otra vez se manifiesta bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en 1.27.60 y 1.27.25, los mínimos del día 28 de febrero. La alza 1.28.45, 1.28.85, 1.29.20, lejos los niveles uno de otro, pero también es amplio el movimiento de la divisa británica en las últimas sesiones con indicadores que en todos los casos vuelven a apuntar a la baja y así lo hacen también para este miércoles. Por su parte, el dólar yen cotiza 1.07.34, una tendencia bajista del gráfico de 4 horas que se detuvo en 1.106.85, un nivel que cumplió parcialmente con esta figura de continuación de tendencia, un triángulo simétrico que tenía para bastante más, pero no logró caer el precio y favorecer al yen, por lo menos a primera hora de hoy, y se detuvo justamente en 1.106.85, el primer soporte del cual sigue el objetivo del triángulo en 1.106.45, más abajo, 106 yenes por dólar. En dirección alcista, 1.08, 1.08.50, 1.09.05, con indicadores que comienzan a vender señales alcistas de corto plazo, pero todavía sin confirmar ninguna de ellas, una fuerte divergencia entre el momento y la curva de precios enmarca el movimiento de este par, pero por ahora sin, insisto, cambios de tendencia a la vista y con la amplia probabilidad de que el yen vuelva a posicionarse en su favor. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1.33.52, una tendencia algo lateralizada en las últimas horas en un contexto alcista de par con objetivos en 1.33.75, 1.33.95 y 1.34.20. La baja 1.33.45, luego 1.33.20, estas zonas de mínimos de esta semana y también máximos del día 10 de el mes pasado, más abajo 1.33, dos indicadores sin señales importantes, con momento que apunta al alza, pero sin confirmar una señal en esa dirección y con un imán del precio que pasa por 1.32.20, un gap que dejó el día 21 de febrero. En cuanto al dólar australiano, cotiza 0.66.05, una tendencia que ahora comienza a dar signos de fortaleza, favorable a todo el movimiento a los y en estas horas con objetivos en los máximos del día martes en 0.66.45, luego 0.66.75 y 0.67.10. A la baja 0.65.85.0, 65.40 y 0.65.10, estas zonas de mínimos del día 3 de marzo, los indicadores apuntan al alza con alguna fortaleza y con algún signo de debilidad de momento, pero con todo para seguir ganando y con un triángulo de continuación de tendencia alcista. Los pares cruzados, el euro ya en 1.19.98, una tendencia que se mantiene lateral, con muchas siglas y vueltas en verdad y con objetivos ahora en 120.20, 120.65 y 121.05 a la baja, 119.60, 119.25 y esta zona de mínimos del día 14 del mes pasado en 118.85 yenes por euro. Los indicadores apuntan al alza en todos los casos, pero con moderación y en contexto muy volátil para este par. En cuanto al par libre, esta línea yen cotiza 137.32, una tendencia bajista, claramente bajista y con una figura de continuación de tendencia. Este ángulo descendente que tiene su primer soporte en la zona de 136.90, los mínimos del día hasta el momento, luego 136.15, 135.45 al alza, 138.20, 139.20 y 139.85, dos indicadores con fuertes divergencias en este momento y la curva de precios es clara, la pérdida de velocidad del movimiento, pero también es claro este ángulo descendente, con lo cual habrá que esperar a ver si quiebra esta zona de mínimos o si en cambio desvirtúa esta figura al quiebre de esta zona que no está tan lejos. En la zona de 137.80, en cuyo caso cambiaría el destino del par para las próximas horas. Las materias primas, el petróleo, 47.35 dólares para el WTI, una tasa con asa que podría estar anticipando ganancias adicionales para la materia prima con objetivos en 48.60, 49.60 y 50 dólares con 45 centavos. A la baja, 46.51, 45.74 y 44 dólares con 90 centavos lejos. Quedan los mínimos del mes, mínimos del lunes, en verdad, hasta llegar a 43.50, pero los indicadores empiezan a rendir una señal de movimientos bajistas para lo que quedaría, que quedarían neutralizados al quiebre de 48.62. Finalmente, la onza de oro cotiza a 1.636 dólares con 38 centavos, una tendencia que otra vez aparece al CISTA en el gráfico de 4 horas, una figura similar a la del petróleo, el día de esa ley, una tasa con asa, que finalmente preguntó en un alza del precio con un primer objetivo en los máximos, el día martes en 1.652,55, luego 1.660,45 y 1.631, 71,30 centavos. A la baja, los mínimos del día 25 y 26 del mes pasado, en 1.623,80, luego 1.610 con 50.599,20 centavos. Los indicadores comienzan a apuntar a la baja, pero sin confirmar señales en esa dirección, solamente el quiebre de justamente 1.623,80 podría derivar en una caída adicional del metal precioso. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Gracias. 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 Gracias.